Hey, ¿sabías que la H suena? 2000 HERS Con el Cáceres Como el HERS Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos Bueno, un partido muy igualado al que jugamos aquí en Cáceres Creo que el tiempo que ha transcurrido Con un partido de por medio nos ha valido para solucionar algún que otro No problema, sino seguir con la evolución en el juego Seguimos teniendo mucha carga de trabajo El resultado, no digo que no sea importante Pero vamos a ir a competir y ojalá podamos sacar el trofeo hacia delante y sacarlo Pero lo que más me interesa desde luego es que el equipo vaya cogiendo una forma Y que los jugadores vayan teniendo sensaciones positivas Y yo creo que según se vaya acercando el partido de Castellón La carga de trabajo física va disminuyendo Y vamos a estar con otra chispa, con otra frescura Que seguro que vamos a ver Pero bueno, estoy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo hasta ahora Los resultados, sabéis que no me interesan en pretemporadas Y mañana ya como os ha dicho Jordi Nos vamos a las 3 de la tarde Jugaremos y nos venimos Y hacer el mejor trabajo posible Bueno, posiblemente tengamos más patas, más tiernas Nos había tocado mucho trabajo de gimnasio de tren inferior Y estábamos muy lentos Posiblemente estemos un poquito más ligeros Pero todavía hay un proceso largo Hasta el partido de Castellón Con la carga física es importante No vamos a estar como vamos a estar en liga Pero eso es algo que lo asumimos nosotros Y lo asume cualquier equipo en pretemporadas Lo que sí, hay jugadores que tienen que ir Pues cogiendo Sensaciones personales Y luego jugadores que necesitan Los resultados nuevos Complicidades entre la gente que lleva más tiempo En el grupo Y eso solo se hace con trabajo y con partidos Pues mira Nosotros teniendo la sensación De que pudimos haber ganado el partido Y nosotros sin jugar a un grandísimo nivel Luego van a Orense No, perdón, a Oviedo Y les ganan de 40 O sea que ellos son un buen equipo Un buen equipo Muchas veces Posiblemente tenemos las sensaciones Ganadoras todavía todos De la temporada pasada Y este año pues evidentemente es diferente No vamos a ganar 25 partidos Como ganamos el año pasado Eso lo sabemos todos Entre otras cosas Pues bueno, pues todavía nos enfrentamos a Ávila Que es un equipo de Les Plata Pero es que nosotros el año pasado Tenemos, o sea, somos casi 10 jugadores Que han jugado en Les Plata O sea que no hay tantas diferencias Por eso tenemos que ser un equipo humilde Basado en el trabajo En eso En el querer hacer las cosas muy bien En el sentido de grupo Pues para poder competir Y yo estoy seguro que vamos a hacer Y a la gente de temporada Ahora pues Un tipo de cosas ¿Y los jugadores bien? ¿No tienen que tocar? No, bueno Los jugadores están todos tocados Al que no le duele la pierna Le duele el brazo Al que no la pestaña Y al que no el pie Y estamos teniendo Excesivos problemas Con temas de fiebre Y problemas estomacales Bueno, no sé exactamente por qué será Y nos va parando cada vez Cada partido El partido del otro día de Ávila Luis apenas pudo estar a nivel Porque había estado parado No pudo jugar yactas Por un tema de fiebre también Bueno, vamos a ver Como si mañana está todo el mundo sano Sergio tiene Sergio Pérez tiene un golpe en la rodilla Y la tiene inflamada No sé si va a poder estar para mañana Pero el resto parece Tocó madera Que va a la cosa más o menos bien No porque No por nada Sino porque todo el tema de lesiones Lo único que te impide Es si no entrenas Que el equipo evolucione Pero tenemos que Quiero tener a Cuantos más jugadores Que conmigo ¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Anotoño! ¡Hey! ¿Sabías que la hacha suena? ¡2.000! ¡Gerces! ¡Con el Cáceres! ¡Cómo va! ¡Sí, cómo va! ¡Liz M-2 unidos son Cáceres! Presidente, los unidos son cáceres. Presidente, los unidos son cáceres. Presidente, los unidos son cáceres.